México y Estados Unidos comparten una historia que sobrepasa las más de 1.900 millas de frontera que los separan. Tras cumplirse el primer aniversario de Andrés Manuel López, obrador como presidente de México, expertos analizan estos 12 meses de relaciones entre los dos países. El principal cambio que ha tenido la relación bilateral entre México y Estados Unidos no ocurrió con el triunfo de AMLO, ocurrió dos años antes con el triunfo de Trump. México es el tercer mayor aliado comercial de Estados Unidos. Durante el 2018, sus intercambios de bienes alcanzaron más de 611 mil millones de dólares, según el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Sin embargo, expertos aseguran que la relación ha cambiado. Y desde luego ha cambiado para mal. Normalmente México y Estados Unidos ya habían desarrollado un vocabulario para hablarse que implicaba que eran aliados, que eran vecinos e incluso se hablaba como si fuéramos familia. Rebeca Bill Chávez, quien trabajó para el Departamento de Defensa durante la administración Obama, asegura que la retórica del presidente Trump ha determinado dicho cambio. La retórica sí importa, así que creo que algunos de los tuits que surgen, creo que referirse a los mexicanos como violadores y delincuentes no hace mucho, cuando se trata de confiar. Para el analista republicano Antonio Garrastazo, esta retórica corresponde principalmente a la temporada electoral que vive Estados Unidos. Pero creo que sí que va a haber la retórica, yo creo que va a subir mucho, que es normal en temas o en épocas electorales. En las últimas semanas, el presidente Trump anunció que designaría los carteles de la droga en México como organizaciones terroristas, algo que según expertos agregaría mayor tensión entre ambos países. Yasmín López, Voz de América, Washington.